En este tiempo de temores, el mundo en la oscuridad, Dios a su pueblo lo conduce hacia la patria celestial. Y cuando todo amenaza del mundo a su alrededor, tiene consuelo la parada, muy pronto viene tu Señor. Y cuando todo amenaza del mundo a su alrededor, tiene consuelo la parada, muy pronto viene tu Señor. Amén. Amén.